Vamos al segmento de Córdoba X aquí en Córdoba Deportiva con nuestro compañero Rubén Dilido. Sí, en este caso para hablar de skate porque se viene un evento muy importante a nivel nacional en nuestra provincia que se va a desarrollar el próximo sábado, el 5 de mayo, y nos va a contar de este evento Pedro Arce, esta noticia. Bueno, les cuento en qué consiste el evento que vamos a desarrollar el sábado. Bueno, es un campeonato de skate. Las categorías antes eran iniciante, principiante, femenino y amateur, pero en todo el mundo se está empezando a hacer por edad la cuestión porque ahora el skate está manejado junto con patín, ya es deporte olímpico, entonces se está adaptando un poquito a lo que se viene haciendo en otros deportes más tradicionales como el patín. Entonces ya no son esas categorías que les decía recién, sino que ahora son menores de 14 años, menores de 18 años, mayores de 18 años, y la categoría femenina, que obviamente compiten aparte, que como son muy poquitas, se hacen como categoría open, que vendría a ser todas las edades juntas. Van a ser tres jueces, un jefe de jueces que toma los puntajes de los diferentes jueces del campeonato, esto empieza a las 12 del mediodía con los más chicos y continúa hacia los más grandes, terminan los mayores de 18. Lo que se tiene en cuenta es la velocidad con la que realizan las maniobras, la variedad de maniobras, la variedad de obstáculos en los cuales realizan las maniobras, la facilidad, la calidad, el estilo con el que las realizan, y la originalidad. Esos son los principales factores a tener en cuenta. Los jueces son todos esqueletos profesionales, algunos de ellos son de Buenos Aires, y, bueno, esto es el décimo año consecutivo que hacemos este evento. Es el primero de cinco anuales. Esto obviamente lo venimos haciendo hace diez años, como les dije recién, estas cinco fechas anuales, y a fin de año hacemos un ranking de todo lo que son los números estos que vamos sacando por skater por fecha, y de esta manera sacamos quienes son los campeones del año, como cualquier ranking. La gente que se quiera acercar a este deporte lo que tiene que hacer es ir a los lugares en los cuales se practica esta actividad. Por supuesto que lo más fácil es ir a los skateparks. Tenés el del Parque Sarmiento, que cualquiera te va a saber decir dónde es. Después está la pista pública del Kempes, recientemente inaugurada, que también te van a saber informar. Es donde está el Bike Park, pero al fondo, en este paseo que se ha hecho al costado del estadio. Y en Calera hay un skatepark en diferentes puntos de la provincia de otros skateparks. Y también hay plazas, como por ejemplo la Plaza Jerónimo del Barco, o la Plaza Alverdi, que queda en Esquiu y 24 de Septiembre, en las cuales siempre suele haber skaters. Y también podés ver lo que pasa en el skate cordobés a través de la página tripping.tv, ya sea en YouTube, Facebook o Instagram, tripping.tv. Ahí sale todo lo que son los campeonatos y entrevistas a los principales skaters de nuestra provincia. Y otra cosa importante que les quiero mencionar, nuestro evento, el circuito de cordobés de skate, va a estar siendo televisado en vivo, va a haber un broadcasting que va a salir a través de la página tripping.tv, perdón, del Facebook de Tripping.tv. A través del Facebook de Tripping.tv vamos a estar haciendo el streaming, así que quien no se pueda acercar a la pista pública del Parque Sarmiento, el día que hagamos el evento, ya sea el sábado 5, si el clima lo permite, o el sábado 12, pongan en Facebook Tripping.tv y van a poder ver el campeonato completo en vivo. Pedro Arce y todo lo que tiene que ver con este gran evento a nivel nacional que se viene al Parque Sarmiento el próximo sábado.